Esta tarde en Noticias Telemundo, Luis Roviales renuncia a su cargo de presidente de la Real Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la UEFA tras la polémica por el beso que le dio a la delantera de la selección de fútbol española, Jenny Hermoso. Buenas tardes, les saluda con mucho gusto Joana Suárez. Comenzamos con una noticia de última hora. Tras semanas de controversia por el beso a la jugadora Jenny Hermoso, Luis Roviales ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol. El dirigente que hasta ahora estaba suspendido por la FIFA renunció a su cargo este domingo. Carlos Marlaska nos tiene más detalles desde Madrid. Gracias por tu informe y la otra noticia del día es la muerte y destrucción que dejó el terremoto que sacudió a Marruecos el viernes. Este domingo una nueva réplica de Malmitú 3.9 sobresaltó a los marroquíes. Más de 2.100 personas han muerto y según las autoridades espera que la sigla siga subiendo. Julián Menéndez visitó hoy el epicentro del terremoto y nos tiene más detalles desde Marrakech. Claro, el tiempo es lo más importante. Gracias por tu informe. Recordemos que este terremoto ocurrió a solo 45 millas al suroeste de Marrakech en la cordillera de Latas. Bueno, mientras tanto, socorristas luchan para encontrar señales de vida bajo tonos de escombros. Esto cuando la ayuda de varios países empieza a llegar para dar una mano en la búsqueda de sobrevivientes antes de que termine la ventana dorada de búsqueda. Sonia París O. Sánchez nos tiene más sobre esta agencia. Según estadísticas de la Plataforma Estatista, cerca de 11 millones de turistas visitan Marruecos cada año. El gobierno del presidente Biden aseguró que está trabajando en conjunto con el gobierno marroquí para asegurarse que ciudadanos estadounidenses en el país estén a salvo y agregó que hay disposición absoluta para enviar cualquier ayuda necesaria para allá. Joana. Gracias, Sonia, por tu informe. Bueno, ya sabemos más sobre las personas heridas de bala en Tamaulipas. De acuerdo con un comunicado, el fugitivo Danilo Cavalcante fue visto nuevamente con un cambio en su apariencia. El hombre se afectó. Morena, el partido que fundó hace 12 años al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy reconoció de manera oficial a su relevo, Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la candidata presidencial. Valeria León está en el evento. Valeria, buenas tardes. Cuéntanos. Así es, Joana, buenas tardes. Con insistentes llamados a la unidad, esta tarde Claudia Sheinbaum recibió el nombramiento oficial como la coordinadora nacional de la Cuarta Transformación, lo que la coloca como la próxima candidata presidencial en 2024 con el partido del presidente, el partido de Morena. Claudia Sheinbaum esta tarde anunció que dará una gira nacional a partir del 17 de septiembre y dijo que cumplirá con las expectativas. Vamos a escuchar lo que viene. Y los líderes del partido de Morena esta tarde aquí en el World Trade Center dijeron que el proceso de selección de la candidata fue incuestionable y transparente. Pero el ex canciller Marcelo Ebrard fue el gran ausente, quien ha denunciado en múltiples ocasiones irregularidades en el levantamiento de las encuestas que seleccionaron a Claudia como la coordinadora de la Cuarta Transformación. El ex canciller dijo que mañana dará un informe y anunciará cuál será la estrategia a seguir, algo que podría cambiar el rumbo electoral en 2024. Joana. Gracias Valeria, la gran interrogante de si rompe o negocia con Morena. Estaremos pendientes. Gracias Valeria. Y aquí en Estados Unidos, figuras prominentes del partido demócrata suman fuerzas para afianzar la reelección del presidente Joe Biden. Esto incluye al gobernador de California, Gallen Wilson, y a la propia vicepresidenta, Kamala Harris, quien está tomando la ofensiva frente a los republicanos con miras al 2024. Javier Vega tiene el reporte. Gracias, Javier, por tu informe. Agentes de inmigración estarían creando puertines falsos en el mundo.